hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo vamos a tejer a este pequeño messi es un jugador de fútbol mide 24 centímetros lo vamos a tejer de los pies a la cabeza en una sola pieza yo utilicé hilazos abuelita en color mostaza blanco azul cielo color carne negro café y tabaco ojitos de seguridad de 14 milímetros y lo para bordar en color negro y blanco y hoy sólo vamos a utilizar el gancho de 3 milímetros vamos a empezar con el color mostaza y el gancho de 3 milímetros y vamos a hacer 6 cadenas vamos a empezar a partir de la segunda cadena con medio punto en cada cadena hasta tener 4 en el primer en la que fue nuestra primera cadena vamos a hacer 3 medios puntos juntos y ahora por el otro lado vamos a hacer 3 medios puntos y en la última cadena vamos a hacer un aumento en total vamos a tener 12 medios puntos para la vuelta número 2 vamos a empezar con un aumento 3 medios puntos ahora 3 aumentos 3 medios puntos 3 medios puntos y 2 aumentos 3 medios puntos al final de esta vuelta vamos a tener 18 medios puntos para nuestra vuelta número 3 vamos a empezar con punto y aumento 3 medios puntos ahora punto y aumento por 3 veces 3 medios puntos 3 medios puntos y para terminar punto y aumento por 2 veces y para terminar punto y aumento por 2 veces al final de esta vuelta vamos a tener 24 medios puntos para la vuelta número 4 vamos a hacer punto sobre punto pero solo tomando la hebra de atrás así hasta terminar así nos va a quedar nuestra vuelta número 4 ahora vamos a hacer la vuelta 5 y la vuelta 6 de punto sobre punto pero ya tomando nuestras 2 hebras vamos a hacer la vuelta 6 de punto sobre punto vamos a cortar una plantilla de cartón o de plástico del tamaño de la suela y la vamos a pegar por aquí yo la voy a pegar con silicón caliente para la vuelta número 7 vamos a empezar con 4 medios puntos 8 disminuciones 8 disminuciones y 4 medios puntos y 4 medios puntos al final de esta vuelta vamos a tener 16 medios puntos y en el último punto vamos a hacer un cambio de color al color blanco para la vuelta número 8 vamos a empezar con 4 medios puntos 3 medios puntos 3 disminuciones 4 medios puntos 5 medios puntos y una disminución para la vuelta número 9 vamos a tomar solo las hebras de atrás y vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 12 medios puntos así vamos a ir rellenando a como vamos avanzando y vamos a hacer la vuelta 10 y la vuelta 11 de punto sobre punto por nuestros 12 medios puntos estos ya van tomados normal en el último punto vamos a hacer un cambio de color y ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 12 en color azul igual vamos a hacer punto sobre punto y en el último punto y en el último punto vamos a hacer de nuevo un cambio de color al color blanco y de nuevo vamos a hacer punto sobre punto punto para esta vuelta que es la número 13 y en el último punto de nuevo vamos a hacer un cambio de color al azul color y en el último punto de la vuelta 14 vamos a hacer un cambio de color al color carne y vamos a hacer punto sobre punto pero solo tomando la hebra de atrás Ahora vamos a hacer la vuelta 16 y 17 en el color carne punto sobre punto. Antes de continuar vamos a hacer el detalle de la calceta, vamos a empezar por aquí atrás y con el color azul vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a tratar de no apretar y vamos a ir por todo alrededor. En el que fue nuestro primer punto vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta y dejamos una hebra larga para poder esconderla con una aguja. Así va a quedar. Y ahora sí vamos a continuar. Para la vuelta número 18 vamos a empezar con un aumento y 11 medios puntos para tener un total de 13 medios puntos. Y en el último punto vamos a hacer un cambio de color al color blanco. Y vamos a hacer esta vuelta, esta vuelta número 19 de punto sobre punto por nuestros 13 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta. Aquí vamos a terminar la vuelta y vamos a cortar la hebra. Vamos a hacer otra piernita igual y en la segunda pierna no vamos a cortar la hebra. En este caso esta es mi segunda pierna y no le voy a cortar la hebra. Voy a cortar la hebra. Voy a cortar la hebra. Voy a hacer el detalle que va a hacer el short. Vamos a tomar por aquí, por la parte de atrás, con el color blanco y voy a hacer medios puntos. Voy a hacer 8 medios puntos o los que sean necesarios para llegar aquí al centro y aquí va a ir un aumento. Aquí ya hice mi aumento y voy a continuar con medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Terminé mi vuelta y tenemos un total de 14 medios puntos. Vamos a cerrar con punto deslizado, hacemos una cadena y medio punto en cada punto de nuestros 14. Terminé mis 14 y de nuevo vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a dejar una hebra larga para poder esconderla con una aguja. Y estas dos vueltas van a formar su short. Vamos a continuar en nuestra pierna derecha. Por la hebra que dejamos vamos a hacer 5 puntos deslizados. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a unir a la otra pierna. En el contamos 3 puntos del final hacia enfrente y ahí vamos a unir. Si a ustedes les quedan un poquito chuecas igual pueden unir en el siguiente punto y acá igual pueden hacer un punto deslizado más. Vamos a checar que estén derechas y vamos a continuar con punto sobre punto por todo alrededor. punto en cada cadena y vamos a terminar la vuelta hasta aquí en la parte de atrás. Vamos a terminar nuestra vuelta aquí donde hicimos las cadenas para unir la otra pierna. Ahí. Vamos a tener en total 32 medios puntos. Vamos a colocar el marcador aquí. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 21 a la 24 punto sobre punto por nuestros 32 medios puntos. Para la vuelta número 25 vamos a hacer 14 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a hacer 2 veces y al final vamos a tener 30 medios puntos. Para la vuelta número 26 vamos a hacer punto sobre punto pero solo tomando la hebra de atrás. Antes de continuar vamos a doblar así y con un pedacito de hilaza en color negro vamos a marcar los detalles de su short. Vamos a marcar los detalles de su short. Vamos a meter la aguja hasta aquí. Y vamos a hacer así la línea negra que lleva. Ahora vamos a hacer alegría hasta aquí. Vamos a meter la aguja hasta aquí. Ahora, vamos a hacer la naturaleza. Vamos a meter la aguja hasta aquí. Vamos a meter la aguja hasta aquí. Vamos a meter elображón. Vamos a marcarle tres líneas. Igual en esta pierna y con hilo para bordar vamos a bordar el número 10. Contamos como tres vueltas de blanco hacia arriba y vamos a tratar de marcar un número uno. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a tomar como 4 puntos frontales. Para hacer como una equis. Y vamos a hacer su moñito. Vamos a hacer su moñito. Y ahora sí vamos a continuar. Para la vuelta número 26 la vamos a hacer igual de punto sobre punto. Y igual solo tomando la hebra de atrás. Así nos van a quedar. Este es nuestro primer borde que dejamos y este es el segundo. En el segundo vamos a hacer el borde de lo que será su playera. Con nuestro hilo en color blanco vamos a hacer 14 medios puntos y aumento. Esto lo vamos a hacer 2 veces para tener un total de 32 medios puntos. Así vamos a continuar por todo alrededor. Así nos va a quedar. Y aquí al final de la vuelta vamos a hacer. Y aquí al final de la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Dejamos una hebra larga y escondemos el hilo con una aguja. Ahora vamos a hacer de la vuelta 28 a la 32 punto sobre punto ya tomando normal. Así hasta llegar a la vuelta 32. Para nuestra vuelta número 33 vamos a hacer 13 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a hacer 2 veces y al final vamos a tener 28 medios puntos. Para la vuelta número 34 vamos a hacer 5 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 24 medios puntos. Para la vuelta número 35 vamos a hacer 4 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 20 medios puntos. Para la vuelta número 36 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 16 medios puntos. En el último punto vamos a hacer un cambio de color al color negro. Y para la vuelta número 37 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 12 medios puntos. 2 medios puntos. Vamos a tener 12 medios puntos y disminución. Vamos a tener 12 medios puntos y disminución. En el último punto vamos a hacer un cambio de color al color carne. 2 medios puntos y disminución. 2 medios puntos y disminución. Y vamos a hacer nuestra vuelta número 38 de punto sobre punto pero solo tomando la hebra de atrás. 2 medios puntos y disminución. Así por nuestros 12 medios puntos. Y vamos a hacer nuestra vuelta número 39 de punto sobre punto ya tomados normal. Para la vuelta número 40 vamos a hacer 12 aumentos. Y al final de esta vuelta vamos a tener 24 medios puntos. 3 medios puntos. Antes de continuar con la cabeza vamos a marcar los detalles de su camisa. Yo los voy a marcar con este plumón que se borra en 24 horas. Y solo marco una línea aquí al centro. Una a cada lado. Y por la parte de atrás igual. Una al centro. Y una a cada lado. Tienen de separación 4 puntos. Igual las de enfrente. Y las vamos a marcar con hilo en color azul cielo. Vamos a meter por aquí. Primero vamos a marcar la del centro. Y vamos a pasar el hilo 3 veces. Sacamos lo más cerquita que se pueda. El��요. abajo, viene primero. G세ion get wird en color. Tomá. Tiempo. Tomá. Tomá. Y así vamos a marcar todas nuestras líneas. Vamos a llegar con cada puntada hasta aquí al final de lo que fue esta vuelta que hicimos de medio punto, que es el borde de su camisa. Y yo lo pasé 4 veces. Así nos va a quedar y ahora sí vamos a continuar con la vuelta número 41. Vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final nos van a quedar 30 medios puntos. Para la vuelta número 42 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final nos van a quedar 36 medios puntos. Para la vuelta número 43 vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 42 medios puntos. Para la vuelta número 44 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 48 medios puntos. Para la vuelta número 45 vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 54 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta de aumentos. Ahora vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer de la vuelta 46 a la vuelta 58 puntos sobre punto por nuestros 54 medios puntos. Aquí terminé ya mis vueltas y vamos a colocar los ojitos en la vuelta 48. con 10 puntos de separación. No, en la vuelta 50. Y en la 48 vamos a colocar la nariz con 3 puntos de largo. Vamos a tomar 3 puntos centrales y vamos a pasar el hilo unas 4 o 5 veces. Los ojitos en la vuelta 50. Los ojitos en la vuelta 55ok朝 largue. Los ojitos en la vuelta 50. Los ojitos en la vuelta 60. Losmates nosan días. Los ojitos en la vuelta 50. Los ojitos en la vuelta 50. Los ojitos las 10 un kilograd tilted Nothing. Lo ojitos en la vuelta 50. Los ojitos en la vuelta 50. Los ojitos 16 horas y bajar 18も. Los absorción 2 semiホоляmaan 150. Más sobre el reno 5 veces 10 más 15 minutos deonder 50. vamos a marcar sus pestañas con el hilo para bordar en color negro vamos a meter por aquí vamos a bajar a donde colocamos el ojo y a subir una vuelta y ahora lo regresamos aquí así igual en el otro ojo con hilo para bordar en color blanco vamos a entrar aquí casi en el centro de la parte de abajo del ojo y hasta bajito de la pestaña así igual en el otro ojo para las cejas vamos a bordarlas en color café vamos a subir 3 vueltas a partir del ojo y vamos a tomar 4 puntos de largo vamos a bajar por una vuelta y vamos a pasar el hilo 2 veces así lo mismo para la otra ceja así va a ir quedando y vamos a empezar a cerrar la cabeza ya coloqué mi palito de madera ustedes pueden colocar un tubito de plástico una barrita de silicón o igual un palito de madera vamos a nuestra vuelta 59 y vamos a hacer 4 medios puntos y disminución así por toda la vuelta y al final nos van a quedar 45 medios puntos para la vuelta número 60 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución así por toda la vuelta y al final nos van a quedar 36 medios puntos para la vuelta 61 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución así por toda la vuelta y al final vamos a tener 27 medios puntos vamos a rellenar muy bien la cabeza y vamos a continuar para la vuelta número 62 vamos a hacer medio punto y disminución así por toda la vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos para la vuelta número 63 vamos a hacer un medio punto y disminución y al final nos van a quedar 12 medios puntos para la vuelta número 64 vamos a hacer 6 disminuciones vamos a dejar una hebra larga y terminamos de cerrar con una aguja vamos a ir tomando las hebras de enfrente de cada punto y lo cerramos ahora solo escondemos el hilo y vamos a continuar con los brazos para los brazos vamos a empezar con el color carnet un anillo mágico de 5 medios puntos lo ajustamos y ahora vamos a hacer 5 aumentos en la vuelta número 2 vamos a tener 10 medios puntos ahora vamos a hacer de la vuelta 3 a la vuelta 5 punto sobre punto por nuestros 10 medios puntos para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución esto lo vamos a hacer 2 veces y al final vamos a tener un total de 8 medios puntos y vamos a hacer de la vuelta 7 a la vuelta 13 punto sobre punto por nuestros 8 medios puntos de la 7 a la 13 en el último punto de la vuelta número 13 vamos a hacer un cambio de color al color negro y vamos a hacer de la vuelta y en el último punto de esta vuelta vamos a hacer un cambio de color al color blanco vamos a hacer la vuelta número 15 pero solo tomando las hebras de atrás igual punto sobre punto ahora vamos a hacer la vuelta 16 y 17 de punto sobre punto ya tomados normal estas no van a ir rellenas y esta es nuestra última vuelta ahora vamos a doblar por la mitad y vamos a cerrar con 4 medios puntos y vamos a hacer la otra igual dejamos una hebra larga para poder coserla al cuerpo y las vamos a coser aquí dos vueltas contamos de color blanco y ahí ahora vamos a hacer las orejas para las orejas para las orejas vamos a ocupar el color carne y vamos a hacer un anillo mágico de 4 medios puntos lo ajustamos y ahora vamos a girar hacemos una cadena y 4 aumentos en total vamos a tener 8 medios puntos y dejamos una hebra larga para poder coserla a la cabeza y dejamos una hebra larga para poder coserla a la cabeza igual vamos a hacer la otra estas las vamos a colocar aquí donde quedó el ojo de ahí hacia abajo y como 5 puntos de separación de aquí hacia la oreja ahora vamos a hacer su barba y el cabello la barba la voy a hacer con el color tabaco y vamos a hacer 25 cadenas vamos a hacer movilidad vamos a regresar a partir de la segunda con 24 medios puntos aquí termine la vuelta vamos a girar y hacemos medio punto en cada punto igual por nuestros 24 medios puntos para la siguiente vuelta vamos a girar hacemos una cadena y nos brincamos el primer punto para hacer una disminución vamos a continuar con medios puntos y al final igual vamos a hacer una disminución en total vamos a tener 22 medios puntos ahora vamos a girar y vamos a hacer punto sobre punto por los primeros 9 medios puntos ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a saltar cuatro puntos de base y aquí vamos a continuar con los nueve medios puntos esto va a formar el bigote y la barba aquí donde les había dicho que tres cadenas vamos a dejar seis cadenas para poder darle forma aquí si los nueve puntos y vamos a dejar una hebra larga para poder conocerlo y ahora vamos a continuar con el cabello este va a ir así y ya sólo lo vamos a acomodar para el cabello vamos a utilizar el color café y vamos a hacer un anillo mágico de seis medios puntos y ahora vamos a seguir el color café y vamos a hacer un anillo mágico de seis y ahora vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos y el color café y al final de esta vuelta nos van a quedar doce medios puntos para la vuelta número 2 vamos a hacer 3 aumentos y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 medios puntos para la vuelta 3 vamos a hacer medio punto y un aumento así por toda la vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento así por toda la vuelta y al final vamos a tener 24 medios puntos aquí terminé mi vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado ahora vamos a hacer 17 cadenas 18 cadenas para empezar a partir de la tercera con medios puntos vamos a tener 16 medios puntos altos en total y vamos a deslizar en el siguiente punto de nuevo vamos a hacer las 18 cadenas y regresamos a partir de la tercera cadena igual con los 16 medios puntos altos ya que tenemos los 16 deslizamos en el siguiente punto así vamos a continuar hasta tener las 24 tiras de 16 medios puntos altos aquí terminé mi último mechón de cabello y vamos a cerrar con un punto deslizado cortamos la hebra si ustedes lo van a coser dejan una hebra más larga yo solo lo voy a pegar vamos a acomodarlo así justo al centro que nos quede y vamos a separar 6 mechones para el frente y de ahí vamos a empezar a pegarlos así estos no estos los vamos a dejar así solo vamos a pegar estos alrededor así nos va a quedar y estos 6 que dejamos los vamos a acomodar hacia atrás así y vamos a poner aquí una gotita de silicón en cada punta para que ya no se muevan así así nos va a quedar y ahora vamos a hacer el último detalle en un pedacito de fieltro color blanco vamos a bordar igual el número 10 con el hilo para bordar en color negro y ahora vamos a ir vamos a Ferro vamos a escuchar con el ¡Wador! y y y lleno y y Gracias. Y lo vamos a recortar. Este se lo vamos a colocar aquí. Así nos va a quedar. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial.